¿Lo compramos para mamá? ¿Cuánto vale? 15 liras. Eh, 15 liras, pero me parece que es falso, es como tu tanque. Vamos, vamos, venga, vámonos, Josué. Prohibida la entrada a los judíos y a los perros. Vámonos, Josué, vámonos. ¿Por qué los judíos y los perros no pueden entrar, papá? A ellos los judíos y los perros no les gustan, porque cada uno hace lo que quiere, Josué. Ahí hay otra tienda, una ferretería, y ahí, por ejemplo, no dejan entrar a los españoles ni a los caballos. Y allí hay una farmacia, ¿no? Pues ayer estaba con un amigo, un chino que tiene un canguro. Les dije, ¿se puede entrar? Dicen, no, aquí a los chinos y a los canguros no los queremos. Eh, les cae mal, ¿qué quieres que te diga? Pero nosotros dejamos entrar a todo el mundo en la librería. No, mañana mismo también pondremos un cartel. A ver, dime algo que te caiga mal. Las arañas, ¿y a ti? A mí, los visigodos. A partir de mañana vamos a poner prohibida la entrada a las arañas y a los visigodos. Ya tienen fritos los visigodos. Se acabó.